Aprobar un plan de ordenación del espacio marítimo en España es una de las demandas de Canarias. Con él se podría comenzar a instalar parques de eólica marina flotante. El archipiélago cuenta con varias ubicaciones perfectas para instalar estos parques offshore, 50.000 metros cuadrados de zona marina que no entrarían en conflicto con otras actividades marítimas. Gran Canaria podría ser la isla más idónea y por lo tanto la primera en implantar este sistema de generación de energía 100% renovable. Con la propuesta que hacemos desde Canarias, desde el gobierno de Canarias y del cabrero de Canarias, se garantiza la energía suficiente que necesita Gran Canaria. Desde la patronal de energía eólica de Canarias aseguran que antes es necesario preparar las herramientas suficientes para gestionarla. De almacenamientos, de bombeos, de baterías y de todo tipo de tecnología y big data. La principal batería de almacenamiento ya está en marcha, es el Salto Chirasoria, porque ante un terreno limitado, los parques offshore ofrecerían al archipiélago la oportunidad de ser un referente a nivel mundial.